La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días es el observatorio que sigue en funcionamiento el Vaticano no importa a ver si descubren cosas importantes es una bruta dedicada a la la vía de Lourdes ahí la residencia del Papa Oficial mirad bien las tropas las tropas de Hitler los Nazis se pararon en la última línea blanca que está pisando tanta gente no la atravesaron si la llegan a atravesar hubiese habido un conflicto mucho mayor en la segunda guerra mundial no se atrevieron a pisarla aunque tenían órdenes de hacerlo